Era muy esperada en la localidad su reapertura y mañana las instalaciones de la Sala de Estudios Obispo Ramos de Lora, ubicada en la Plaza de Andalucía, volverá a abrir sus puertas con unas instalaciones que han sido objeto de una importante remodelación. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, acompañado de los delegados municipales de Urbanismo, José Manuel Triguero y de Educación, Florian Ramírez, ha querido supervisar el espacio horas antes a su apertura. La Sala de Estudios ha experimentado un cambio destacado con el saneamiento completo de toda la fachada exterior del edificio, la reforma y ampliación de los aseos para adaptarlos a personas con diversidad funcional. También se le ha dotado de nuevo mobiliario y equipos informáticos. Y se ha sustituido la solería anterior por suelo de linoleo, renovando también la carpintería metálica. Hemos venido a visitar las nuevas instalaciones de la Sala de Estudios Ramos de Lora, la antigua biblioteca, la que habíamos tenido hasta el comienzo de este mandato. Después de una remodelación bastante intensa, se han invertido en torno a unos 200.000 euros y se ha hecho una obra importantísima. Lo hemos visto los vecinos desde la reforma, el picado de la fachada exterior y ya aquí adentro, pues hemos construido los aseos nuevos, aseos para personas también que están adaptadas, personas con movilidad reducida. Se ha sustituido toda la carpintería metálica con ventanas de aluminio, climalí, para insonorizar, porque cuando estudiaban aquí los estudiantes siempre se quejaban del ruido que se escuchaba afuera, el suelo de linoleo también, que es el suelo que se pone en las bibliotecas para que no haya ruido, el sistema eléctrico con luces LED, sillas nuevas, equipos informáticos nuevos. La verdad que se ha hecho una inversión importante. Juan Manuel Valle ha destacado que con la recuperación de la sala de estudios, en el actual mandato se ha cuadriplicado la capacidad que existía en nuestra localidad para puestos de estudio o de lectura en las bibliotecas municipales, dando respuesta a la necesidad que sobre todo presentaban los estudiantes palaciegos. Va a significar a partir de mañana que nuestro pueblo en este mandato ha multiplicado por cuatro su capacidad en las bibliotecas para nuestros estudiantes. Tenemos la biblioteca Generación del 27, que tiene capacidad para más de 330 personas, que va a seguir habilitada como biblioteca con el servicio de préstamo de libros, abierta de lunes a domingo con el horario que tiene ahora mismo y esta que va a estar habilitada como sala de estudio para darle respuesta a los estudiantes que tenemos en toda esta zona del pueblo y que a lo mejor no precisan del sistema de libros y de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche van a contar con esta sala de estudios pues para poder echar aquí su jornada y preparar los exámenes. La sala de estudios Obispo Ramos de Lora tendrá horario de apertura de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, funcionando como servicio complementario a la funcionalidad que presenta la Biblioteca Generación del 27. Cuando comenzó este mandato pues esta era la biblioteca que teníamos, una biblioteca con unas instalaciones antiguas, con una capacidad para unas 130 personas, la hemos ampliado como sala de estudio pero además va a tener capacidad para 150 personas que se suman a las más de 330 que hay en la Biblioteca Generación del 27, de manera que seguimos ampliando los edificios públicos, mejoramos los servicios públicos acercándolos a la gente y muchas personas pensaban que con la apertura de la Generación del 27 pues esta iba a tener otro uso y nosotros pues hemos querido, fue nuestro compromiso pues que sirva de servicio complementario a la Generación del 27 para dar respuestas a los muchos estudiantes que hay en nuestro pueblo, así que a partir de mañana cuando se proceda a la apertura de sus puertas pues contaremos con una sala de estudio, hemos querido mantener el nombre que tenía tradicionalmente y bueno pues seguimos avanzando y dando respuesta a las necesidades que nos plantea en este caso la población estudiantil de nuestro pueblo.